Música Hola a todos y bienvenidos al canal de Happys Café Antes, antes de empezar Quiero avisar que voy a hacer Un vídeo de Redibujando dibujos de suscriptores de nuevo Ya que me lo habéis estado pidiendo Y no, no hago los dibujos que me enviéis por mensaje Privado porque evidentemente eso sería Tener favoritismo a las personas que lo envían Por privado, sino Que voy a hacerlo Elegiendo dibujos De un hashtag Que tenéis que usar en Twitter que es Happy me dibuja Vale, es bastante easy peasy En principio Será ese, si no veo que está ocupado Lo cambiaré Pero bueno, en principio será Happy me dibuja, ahí ponéis todos los dibujos Que queráis que entren en el vídeo Recordad que no quiero calcos Ni fanarts Porque creo que no tiene ninguna gracia La verdad Y si lo hago por accidente Pues será porque seguramente no conozca el personaje O no vea el calco Pero me fastidiaría mucho Porque ya me ha pasado antes Y la verdad es que no quiero hacer Un dibujo calcado O un dibujo que sea un fanart Vale, quiero personajes propios Dibujos vuestros En fin Siento si tengo la voz un poco mal Pero es que he estado enferma estos días Y aparte he tenido exámenes Esa es la principal razón Por la que no he subido vídeo Creedme que a la que más le duele No subir vídeo Es a mí Porque es una cosa que me encanta Me encanta entrar en YouTube Y ver vuestros comentarios Y todo lo que decís Y ver vuestra actividad De verdad que me anima muchísimo los días Y claro cuando no soy activa Pues eso no está tan vivo Y me entristece Pero es que no puedo hacer nada Soy una estudiante Tengo otros deberes que hacer Y tengo que cumplirlo Si no puedo hacer nada Yo intento subir de la manera más regular posible Pero no No puedo siempre Pero bueno vamos Voy a intentar ser más activa Ya lo he dicho Intento subir vídeos siempre que puedo Y este vídeo que estoy grabando ahora Intentaré subirlo hoy mismo Me da igual que sea las tantas de la noche Y que vaya a recoger menos visitas Yo quiero que tengáis vídeo ya Porque es que si no hace casi una semana Que no hay vídeo Y me siento muy culpable Así que bueno ¡Empecemos! Vamos a leer la tercera y última parte De mi manga De mi abuela en bragas Que tanto os ha gustado A todos ¿Cómo terminará? Habrá que leerlo todo para saberlo Será muy intenso En los anteriores episodios Me he quedado mal Nos habíamos quedado Con que A Hanna le daban una paliza Pero luego le daban una pulsera Y pim pam pum Arreglao Así se arreglan las cosas Y entonces Kio le decía ¡Wow! Eres super guay Eres chichipiruli Y nadie te odia ¡Cómo lo haces! ¡Magia! Y ella decía Sí, tienes razón Soy la puta ama Y nada Y todos felices Entonces ahora Continuemos Por donde Íbamos Entonces Ya empezo con los entonces Tío Los putos entonces Estoy obsesionada Con decir entonces De verdad Tengo que parar A ver Y en ese momento Hanna dice Sabes Aunque al principio Lo pasé un poco mal El otro día Me hizo feliz Que te preocuparas Por mi Con un corazón En la Y El otro día Que cojones Pero si es la viñeta siguiente Os lo juro Vosotros no lo notáis Porque son vídeos diferentes Y claro Para vosotros tendré sentido Pero es la viñeta siguiente No tiene Separación Es la viñeta siguiente Que continúa Pero bueno Da igual Lógica De mi manga Entonces Él Se pone todo nerviosillo Y dice Yo Preocupado por ti Con otro corazón En la Y O sea Perra básica Yo preocupado por ti Perdona Pero soy El amo De las Kyo fans Soy el amo Del instituto Todos me adoran Como me voy a preguntar Por ti O sea Bueno Y vemos a la derecha Un M De un personaje nuevo Que va a aparecer Que es Un chico nuevo Que es igual que Kyo Pero tenemos que imaginarnos Que es diferente Si no recuerdo mal Será castaño Porque si Tengo memoria fotográfica Y me acuerdo De como eran Mis personajes Entonces Ya voy con los putos Entonces Y le pregunta Perdona ¿Dónde está la clase 2A? Con un corazón Corazón De la rocia Corazón En la interrogación Y Hanna le responde Si Está justo allá Y me encanta Porque Un año No un año No Unos meses Después de hacerlo Yo misma Me burlé De mi propio manga Y me puse Un apunte Diciendo Si En el cielo XD Porque Hanna Está señalando Arriba Que parece Elvis Presley Bailando Dios Pero bueno Está justo allá Sabes Una super indicación Que le da como Tú sigue mi dedo Aunque esté atravesando La pared del techo Tú tienes que ir ahí Pero ¿Cómo se va ahí? No, no Tú sigue el dedo Vale Y se va flotando Dios Qué rayada que estoy Bueno Y Hanna Sonríe Feliz Como ella sola Y dice Yo soy de esa clase Eres En mayúsculas Nuevo Solo le eres En mayúsculas El resto no tiene importancia El eres Es lo importante Y se llena de corazones Porque Hanna Es super adorable Con sus corazoncitos Y super tierna Y bueno Ya lo sabemos ¿Qué pasará? Me pregunto Si este chico Tendrá una reacción normal O también se enamorará de Hanna Que Que intriga ¿No? Sí Evidentemente Se enamora de Hanna También Se nos sonroja todo Y dice Sí Tartamudeando Y ella ¿Sí? Sí nena Te acaba de decir que sí Y vemos ahí Como un ramo de flores Que rodea a Hanna Que me encanta Me apasiona Entonces Continuamos Y vemos a la Hanna Super feliz de la vida Diciendo Que bien Con un corazón en la I Bueno I La V Que es la que V La B Que es la única letra De todas en las que me preocupé De hacerla así Curradita ¿Sabes? Es como ¿Qué hago? ¿Las hago normales? ¿O así con volumen? Mira Pues le hago volumen a la U A la B Y ya Que se conformen con eso Mis lectores ¿No? Bueno Y el chico este Se ve que se ha enamorado Profundamente De Hanna Y le dice Estás Con una letra diferente Para que sepamos Que está poniéndose ¿Eh? Ahí Poético Romántico Le dice Estás Guapísima Cuando sonríes No hay ni una I A la que le falte un corazón Ninguna Porque Está diciéndolo Con mucha intensidad Hanna se sonroja Se pone nerviosa Por primera vez Y dice ¿Yo? Guapísima Y creo que le intenté poner Un corazón a la S Pero bueno No sé Si eso exactamente Parece una mosca Pero bueno Ahí vemos ahí A Kyo A la izquierda Todo frustrado Diciendo En serio Que parece muy cabreado Y me recuerda Me recuerda Al meme De Bob Esponja Tío Al Bob Esponja Cabreado Tío Está como Que hace ahí Liando Porque o sea Que Que Casanova El chico nuevo No se corta un pelo Va A saco A ligar con la Hanna Madre mía Ni Ni Los valís Iban tan a saco Y continúa Y dice Bueno Me voy a clase Y Hanna Vale Que panel Sin ningún interés Entonces Hanna se gira A Kyo Y le dice Es genial Me ha dicho guapa Porque ya está Si te dicen guapa La persona es genial Pues mija Hay algunos camioneros Y obreros Que Que dicen esas cosas Y créeme Que no son geniales Pero bueno Kyo dice No Cabreadísimo De la muerte Si no sabemos Por qué Por qué será Y aquí viene Mi viñeta favorita De todo el manga Es esta Para que lo sepáis Porque es que El dibujo No tiene Es que no tiene pérdida Es que es Todo Todo es precioso En este dibujo Todo es Maravilloso Es que es Una obra de arte En sí misma La cara Todo desplazado El pelo La cabeza aplastada Que parece el Dear David El cuello a un lado Una cosa Se nota que borré 500 veces Y lo volví a dibujar Porque no tenía ni idea De anatomía Pero bueno Y el texto dice Ni él es genial Ni tú eres guapísima Eres Pero Hanna No lo deja terminar Porque se ha ofendido Muy gratamente Por lo que ha dicho Oye No digas eso Él es buena persona Lo conozco De hace 6 segundos Pero puedo Decirte que es una buena persona Porque Soy vidente Kyo intenta continuar Con lo que quería decir Y dice Eres Tres puntos suspensivos Pero Hanna Ya se va Lo podemos comprobar Por ese tentáculo restante Que está apareciendo Ahí a la derecha De la viñeta Que desaparece Y dice Mucho más Qué guapísima Con dos S Porque en valenciano En catalán Quiero decir Lleva dos S Y pues bueno Problemas de bilingüe Sabes Y bueno La Hanna no lo escucha A pesar de estar a dos centímetros De él No lo escucha Y se va Toda enojada Vemos a Hanna Que continúa Su camino Y dice ¿Quién se habrá creído? Pensando en Kyo Entonces vemos ahí Un diálogo grande Que dice ¡Hola! De repente En mayúsculas Y vemos Que es nuestro compañero Que ya ha ido a clase Y ha vuelto En dos segundos Magia Gracias al dedo De Hanna Y le dice Por cierto Aún no nos habíamos presentado Soy Kaito Kaito Y no es Kaito Porque yo Me había copiado Del Vocaloid ¡No! Es un nombre Que me inventé yo O sea Es mío ¿Vale? Vocaloid Se copió de mí Los tengo que denunciar Aún por copyright Está en mi lista De cosas por hacer En el año Dos mil Quinientos ¿Vale? Lo haré Lo tengo en mi lista Y Hanna le responde Yo soy mana No Yo soy Hanna Vale Sí Yo soy Hanna El chico le pregunta ¿Y quién era tu amigo? También Cori Latina Porque Chicos En catalán No se usa la Y Y bueno No sé escribir En ninguno de los dos idiomas Así que bueno Hanna Se pone enfadada otra vez Y dice Ese idiota Es Kyo Ya lo insulta Así O sea Era súper buena niña Y ahora de repente Yo lo llamo Idiota ¿Sabes? Patapim Patapam Entonces el chico Se queda como en shock Y dice Idiota ¿Qué ha pasado? Hanna Sopla Y dice Pues verás Tres puntos suspensivos Aquí Nos tenemos que imaginar Que se lo cuenta Porque como siempre digo No es trabajo mío Estas cosas Te las tienes que imaginar tú En esta imagen Se puede ver Mi dedo gordo Porque estaba sujetando la imagen Porque Tengo escáner Pero no sé usarlo Porque yo no soy Hacker ¿Vale? A duras penas Sé encender la tele Así que No me olvidáis más Tenía que hacerle foto A la imagen Con mi móvil Y ya está Por eso la calidad Está en HD Entonces Nuestro Kaito dice ¿Y dijo que no eras guapa? Hanna Abre los ojos Y dice No me enfadé por eso Dijo que no eras genial O sea tú Que te acabo de conocer Dijo que no eras genial Cuando ves Obviamente Obviamente eres genial Porque has hecho Cosas súper geniales Como Preguntarme Dónde está la clase Y decirme Que soy guapa Son cosas que La gente genial hace Sí Entonces Kaito Era Kaito Sí Kaito dice Seguramente estaba celoso Sí La verdad Yo también creo Que estaba celoso Kyo También quería que Kaito Le dijese Que era guapísima Celoso Con todas esas guapas A su lado Imposible Es curioso Que Hanna Al principio Parece ser una empanada Que no se entera de nada Y de repente Es consciente De que Kyo Es popular Y todas las chicas Van detrás de él Y que son guapas ¿Sabes? Es como Muy raro todo Y de la nada El chico Saca un puño Amorfo Amorfísimo Y dice Pues no me rendiré Con el puño El alto Hanna dice Rendir Como ¿Qué dice Niño? Venga Vete a tu casa A dormir Por favor ¿Eh? De repente De repente nos aparece Un plano Del profesor Que por lo visto Estábamos en clase No nos hemos enterado Pero tenías Tú tenías que saberlo No es mi problema Si no te has dado cuenta Tenías que saberlo No es asunto mío Es problema tuyo Por no haberlo imaginado Chicos Tenéis que tener imaginación Y el profesor dice Silencio Ahí toca breao Porque A ver nene ¿Qué quieres? Pero si no está dibujada la clase Que silencio Ni silencio Si solo tienes tres alumnos En tu clase Déjalos que hablen un poco Bueno De repente Aparece aquí El Kyo Le dice Siéntalo de antes Hanna Dice Perdonado Y arreglado Ya está Hombre Así se arreglan las cosas Que te dan una paliza Perdonado Que te llaman fea Perdonado Ale Si Si es que hay vivir la vida Sin resentimientos Chicos Así se es más feliz Es la verdad Hanna es muy feliz Porque no es Rencorosa Y le dice Bueno Antes que nada Dice una cosa Y yo digo Exactamente Una cosa Una cosa Quiero preguntarte yo Y es ¿Qué narices te pasa En las tetas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? ¿Por qué parece La nariz de un señor? ¿Qué es esta Una nariz aguileña? De verdad ¿Qué cosa más deforme tío? Y le pregunta ¿Estabas celoso? Kyo se sonroja Se pone nerviosillo Lo tiene escorralado Y dice ¿Qué? No Para nada Su cara está Completamente roja Pero Hanna no parece Darse cuenta de eso Porque está bizca Así que bueno Y dice Ya Supongo Entonces Vemos a una Hanna Alejarse Diciendo ¿Qué cosas pienso? Y a Kyo A la izquierda Todo sonrojado En forma de chibi Para que entiendas Que es una situación De comedia Pensando ¿Por qué poco? Porque vamos Él ya es consciente De sus sentimientos En solo unas cuantas páginas Hemos pasado la etapa De enamoramiento a primera vista Negación Aceptación Y ahora Búsqueda De conseguir La correspondencia Correspondencia Yo que sé De su interés romántico Vamos Vamos a ignorar No, no la vamos a ignorar La pose de Hanna Que está O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué su cuerpo Tiene esa forma? Se parece A los marcianos De los Men in Black Decidme que no, tío Está deforme Bueno Como siempre Tampoco es Que sea una excepción Ahora pasamos A una nueva escena Os lo digo Porque si no os lo digo No os enteráis Porque es que no se nota Y dice Nos vemos a Kyo En la derecha Que le dice Oye Hanna ¿Quieres un zumo? Y ella Sí, gracias Y vemos aparecer a Kaito Por la derecha Ahí Haciendo su papel De contrincante Diciendo ¿Por qué no mejor un té? Y Kyo El zumo es mejor Hanna ¿Qué coño hacéis? Chicos Por Dios No es por nada Pero por lo menos Donde yo vivo En la hora del recreo Te comes un bocata De chorizo Si acaso Un zumo de pascual Y te vuelves a clase Contenta Que té Ni té Bueno Entonces Empiezan a discutir Estos dos Zumo té Zumo té Zumo té Llegan a una A una etapa De odio intenso Sus miradas Chocan Y hacen temblar Las capas De la tierra Están creando Un terremoto De hecho De hecho No está bastante intenso De esta manera Voy a ponerle Unos efectitos Ahí Para que sea Aún más intenso Más ánimo Ahí Una batalla De Goku Contra Yo que sé quién Porque no vi Dragon Ball Entonces Goku Contra alguien Ahí todo intenso Peleándose Y De tanta fuerza Que tienen Están cogiendo El té Y el zumo Bueno es un zumo Aunque el logo Parece más de una Pepsi Y ahí lo sujeta Con toda la fuerza Y ¿Cuál prefieres? Y Plash Mojan toda la cara De Hana Y ahí veo Una analogía Súper currada De cuál prefieres Hablando del zumo O del té Pero en realidad Lo que quieren preguntarle Es cuál prefieres De los dos chicos Aunque en realidad En este plano Yo no sé Quién es Kyo Y quién es Kaito Porque sinceramente Son Clavados Los dos tienen El mismo morro De caballo Y la misma Amorfidad Y aquí termina Si chicos Termina Así Hasta ahí llegué Nunca Lo continué Creo recordar Que tenía un plano más Donde aparecía Hana enfadada Y se iba Pero Lo perdí Y no tengo No tengo nada más Sé que es muy decepcionante No hay desenlace Después de esta Batalla Entre dos hombres Enamorados No tenemos A un ganador Pero bueno La vida en realidad Es así ¿Sabes? Por mucho que pelees Por amor No tienes por qué conseguirlo Tenemos que sacar Una reflexión De todo este tema Sé que os va a decepcionar Muchísimo Este final Pero ya lo dije En los dos vídeos anteriores Ya os avisé No tiene final El cómic Simplemente Se queda en blanco Fueron Creo que dos tardes Que me puse ahí A toda pastilla A dibujar De hecho Se puede notar En las últimas viñetas Que cada vez Tenían menos interés En dibujar Y las líneas Son menos fuertes Por lo cual Se ve con peor calidad La imagen Pero bueno En lo que hay chicos Si ya lo he dicho Si alguno de los vídeos Donde leo el cómic Llegan 100.000 visitas Que me pasa No sé hablar A 100.000 visitas Que bueno El primero ya va por 50 y pico mil Cuidado Cuidado Que llegamos Y si llegamos Menudo marrón para mi Porque tendré que dibujar Por lo menos Una página Del cómic Y no es broma Dibujar un cómic Bien No es broma A una mala Puedo hacerlo con el Pantadito cutre Y os lo coméis Con patatas Vale Pero bueno Siento mucho Que termine así Es lo que hay chicos No puedo hacer más No hice más Pero bueno Yo espero que os haya Gustado Es que estoy enferma No me juzguéis Si no sé pronunciar bien Porque estoy enferma Vale Espero que os haya gustado Otra vez lo repito Espero que os haya gustado Y Nos vemos en la próxima Bye bye Bye